¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Data la seguridad, al toque nomás! ¿De qué es malo que acabe a mi mamí? ¡A mí eso se viste en el país! ¡Al toque la pelicilla! ¡A quién le dijo él que me grabara! ¿Qué le dijo él que me grabara? ¡No falta respeto! ¡No falta respeto! ¡No falta respeto! ¡No! ¡Dágate a acá, huevos! ¿De qué se cree? ¡Dágate mierda! ¡Dágate lo hospital, oíste! ¡Lo guardé tu computadora! ¡A que lo vea todos los días y el huevo es el benéctrico! ¡Es lo que me gusta! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!